En 1919, mientras el mundo se preparaba para celebrar el fin de la Gran Guerra, John Keynes calificaba el Tratado de Versalles como una paz cartaginesa por las fuertes condiciones impuestas a Alemania, perdedor de la contienda. Francia responsabilizó a Alemania de la guerra y quería que ésta pagara absolutamente todos los costos de la contienda y se dejó llevar por el ego y la emocionalidad. No estructuró adecuadamente un proceso que llevara una paz duradera, sino por el contrario, selló un acuerdo abusando de su posición de poder frente al pueblo alemán, lo que desencadenó a mediano plazo en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras negociaciones es que vamos al proceso de negociación con el único fin de llegar a un acuerdo. Con todos los antecedentes que tenía la época, había una gran presión sobre el acuerdo. Más nuestra responsabilidad como negociadores es siempre desarrollar resistencia hacia la presión sobre el acuerdo. Y comprender que el proceso no es llegar a acuerdos. El proceso de negociación es un proceso de satisfacción de necesidades y es la optimización de esas necesidades en el largo plazo para los involucrados los que nos debe indicar cuándo debemos o no llegar a un acuerdo para que éste sea duradero para todos. Elementos como estos son los que te enseñamos a incorporar en nuestra metodología para preparar negociaciones y negociadores desarrollada por Sourcing Experts y la Universidad Pontificia de Olivares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!